Hola crack, sé bienvenido a tu canal futbolero, toda la actualidad del fútbol en un solo canal. David Wayne Oillet, conocido como Junior Oillet, futbolista canadiense, de ascendencia jamaicana, que explotó contra México, Wayne habló del altercado que tuvieron con nuestros seleccionados, que todo comenzó por lo que Funes Mori hizo, que fue antideportivo. Pero lo que más resalta es que en sus palabras dice que México les tenía miedo, por eso actuaron así. Así que comenta, ¿realmente México tenía miedo a Canadá? Recuerda suscribirte, te informamos todos los días. Esa es la parte de la ciudad de Canadá, es la parte de la ciudad de Canadá y eso es lo que hicimos. Esa es la parte de la ciudad de Canadá y eso es lo que hicimos, y es lo que hicimos. ¿Qué crees que este equipo ha llevado a la canadiense a la comunidad durante el tiempo de este turno? Que estamos ahí para luchar. Estamos juntos, la brotherhood, la pride, la team spirit, y jugamos contra los campeones hoy, todo por todo, y ellos fueron fair en nosotros. Canadá debería ser orgulloso de nosotros y nos hicimos nuestro país orgulloso hoy.